hola doneteros bienvenido de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión vamos a ver una característica que acaban de anunciar en light night y ya tenemos en preview en al mismo anunciarlo con lo que bueno yo creo que es una característica bastante bastante chula para mí a mi parecer y quiero traerla pronto para que empecéis a trastear con ella ya ve saber al menos que existe para los que nos podéis estar a lo mejor pues pendiente del ignite y de todo lo que van anunciando entonces de qué vamos a hablar pues visual studio online ya sabes que visual studio es el líder de programación de microsoft que tiene bastantes tiene diferentes versiones ya no sólo de versiones de diferentes características dentro de la nueva versión por ejemplo visual studio express premium profesional y dentro de esas características pues también están las diferentes versiones por ejemplo visual studio de 2015 2017 2019 que era de 2019 pues lleva poco tiempo vale la libera no hace relativamente poco tiempo y ahora han dado un salto más y nos proponen visual studio online es decir un visual estudio que podemos crear en pues en nuestra suscripción de azure es necesaria ya lo voy adelantando es necesaria una una cuenta de azure y nada te creas ahí el visual studio online y pagas por lo que por lo que lo utilices vale vamos a ver un poco lo que nos dice la propia página de visual studio team services para que no nos dejemos nada pues entornos administrados para cualquier proyecto o bueno lo que viene siendo ya él lo que hace líder en sí código fuente runtime de inter y extensiones desarrollo de cualquier lugar obviamente si tú si tú tienes tu visual studio en tu cuenta en y puedes utilizarlo desde un navegador pues obviamente te quitas la necesidad de tener la configuración en pues en un ordenador si no pues ya lo tienes en tu en tu cuenta online bueno esto si no quieres explorador pues tienes estas opciones por no sientas y como en casa desarrollo de colaboración esto se refiere a ya vimos en un vídeo el live share que tú puedes compartir tu espacio de trabajo con otra persona y poder estar varias personas en el mismo entorno vale pues para colaboración remota y cosas de estas y luego intel y code pues ya sabéis pues que te vienen con predictivos pues para para facilitar la escritura del lenguaje bueno pues con tecnología en la nube por eso he dicho que hace falta una cuenta de azure pues traiga su propio código ahora veremos en el ejemplo que podemos directamente cuando configuramos el entorno ya cargar un un repositorio de git para empezar pues cualquier lenguaje pues como soporta el líder de de visual studio y marketplace extensiones es decir porque también tendrá excesiones en esta versión online bueno voy a dejar la página está en la descripción del vídeo para que podáis verla en en detalle vale y y nada vamos a hacer una pequeña demo para que veáis qué fácil es crear este entorno y podéis crear todos los que queráis le vamos a dar a comienzo ahora a ver vale vale que no sabéis está grabando perdón muy bien pues nada estamos en la página visual studio online online visual studio puntocom y no tenemos ningún entorno ya sabes cómo me gusta hacer a mí los vídeos de hacerlo desde cero para hacerlo con con vosotros entonces le damos a crear crea y environment y le vamos a poner un nombre de entorno por ejemplo alberto picazo aquí si quisiéramos traer ya directamente un repositorio de git para que cuando se abre el líder ya tuviera un proyecto cargado pues lo pondríamos ahí es opcional vale lo podemos poner luego como como si fuera un visual estudio normal vale luego la región la instance type perdón puede ser estándar que sería cuatro cores y ocho gigas de ram o premium con ocho cores y 16 gigas de ram esto pues depende un poco del proyecto que vais a a usar vale si le damos aquí a show prices para que os hagáis una idea pues aquí estaría vale a ti te dice que si por ejemplo lo vas a usar un par de horas vale te va a costar un euro entiendo esto hasta que no lo pruebe no puedo ponerla la mano en el fuego entiendo que será tiempo de compilación en sí vale no creo que cuando estés escribiendo código no lo sé no lo sé eso eso sí que no lo puedo decir hasta que no hasta que no lo pruebe vale yo entiendo que será tiempo de que estén las máquinas trabajando también podría ser tiempo en el que la instancia esté levantada la lectura tiene porque ahora veremos que puedes configurarlo para que se apague al tiempo que no lo usas para entonces pueden ser las dos cosas vale no voy a poner la mano en el fuego pero un desarrollo a tiempo completo vale que sería unas 100 horas activas teniendo en cuenta porque las jornadas laborales bueno esto ya depende de un poco de cada trabajo hay gente que seguramente en ver de 100 al mes a 200 pero bueno eso ya es eso ya es otra historia pero bueno aquí lo que nos viene a decir es que si usamos esto nos va a costar unos 55 euros al mes y aquí todo desglos a un poco 100 horas activas por 125 unidades de entorno 730 horas totales por dos unidades de entorno base a tanto por unidad este precio vale bueno en esta página yendo para allá también podréis ver que es una unidad de entorno que sucede cuando no estoy usando una vez creado puede conectarse a un entorno hospedado de la nube abriendo un explorador conectándose desde él vale cuando el entorno está activo si se desconecta el entorno pasó en esta suspensión hasta que no vuelve conectar vale esto nos despeja un poco de las dudas que es mientras que el entorno está activo aunque no lo uséis vale y luego una cosa una cosa que nos permite visual studio online es que tú puedes crearte una un environment o entorno hospedado en totalmente la nube pero también puedes tener un entorno auto hospedado es decir tener tu entorno supongo que de servidores son premis conectados con un visual estudio en el cual tú puedes configurarlo esto como acaba de salir todavía no trasteado con ello pero cuando traste con ello tranquilos que voy a voy a subir un vídeo de cómo podemos auto hospedar visual studio online pero de momento sólo quiero para que sepáis que se puede hacer pero no sé ni hacerlo no me lo voy a dar aquí de lo que no soy venga seguimos vamos a poner un estándar 4 vale y esto es lo que decía de el suspend y del vale que por ejemplo si yo en cinco minutos no hago modificaciones pues se me suspende vale o en dos horas o nunca esto he leído puede que no te lo recomiendan vale pero puedes poner por ejemplo 30 minutos vale o en mi caso como estudio prueba voy a poner cinco minutos esto es el dot files por si acaso quieres configurar un reposito de origen o el install command si necesitas algún algún power shell o algún script bueno esto ya lo miraremos un poco más en detalle en algún vídeo más avanzado de configuración pero bueno ya tendría ya está creando en 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 mi entorno vale porque yo tenía creado un plan vale para crear un plan pues es tan sencillo como seleccionar tu suscripción de azure la localización y el nombre del plan y el raso grupo donde lo va a meter vale no tiene más yo como ya tenía un plan creado pues directamente lo ha creado allí vale entonces ya tendríamos el el environment creado con la instancia que he creado y cuando se suspende entonces si le damos aquí a los tres puntitos pues puedes abrirlo en visual studio code visual studio code insiders conectar suspender o borrar vale entonces podemos darle aquí a conectar y se nos abre online un id de visual studio aquí pues como podéis ver tendríamos aquí nuestras extensiones pues como esto viene siendo un poco el como si fuera un visual studio code vale si aquí podríamos cargar vale pues empezar un nuevo proyecto clonar un un repo de git y pues bueno pues todo vale si volvemos aquí y hemos terminado de trabajar pues podemos darle a suspender si le damos aquí a suspender pues se queda en suspendido y y no vamos y ya no estaría gastando ese tiempo del que del que nos vamos del que luego te van a facturar vale pues en principio nada más esto era un poco eh le he dado a starting vale esta versión de open visual studio code a ver que hace pero bueno básicamente esto es lo que hay vale la verdad es que a mi es una característica que que me parece la leche para no tener los que a lo mejor trabajamos un poco que si con el portátil con un sobremesa que si ahora vas a la oficina que si ahora vas pues te quita un poco esa dependencia de tener que ir siempre con el con el ordenador a cuestas cuando solo necesitas pues eso una conexión a con un navegador eh pues bueno esta opción era pues para abrir mi visual studio que tengo instalado en mi máquina vale y poco más eh cuando vaya teniendo más claro cuáles son las características y cómo utilizarlas cómo configurar un entorno autospedado y todo esto iré trayendo los vídeos no os preocupéis pero de momento pues ya sabéis cómo crear un entorno y cómo cómo utilizarlo nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego